Hola a todos, hoy os voy a enseñar una MotoGucci 750 Targa Es un modelo muy poco visto, que solo se comercializó en Reino Unido Y bueno, acabo de venir a la ITV para pasarla La moto está completamente original y me han rechazado El motivo ahora os lo explico Primero vemos la moto Está totalmente original, ya veis, conservada 11.000 millas, que equivaldrían a 17.000, 18.000 kilómetros La pintura es toda original, tiene algún desperfecto de la época Esto es plástico Los amortiguadores son de Koni Los neumáticos están recién colocados Silenciosos originales Sin óxido Desgaste del tiempo Los dos retrovisores Las luces funcionan correctamente El neumático delantero también está bien No fuga aceite, ni gasolina, ni nada Y os estaréis preguntando el motivo por el que me han echado para atrás Y que tengo que solucionar un problema Aunque no tiene un asillero central Tiene soportes laterales, que es todo original Ya os digo, la moto está 100% original Vamos a arrancarla No exceden ruidos, ni hecha humos, ni nada A ver si mantiene el ralentí Bueno, bastante bien Los autobuses son los escapes originales No, 100% originales La apago Y vamos con el lío Como os comentaba, es un vehículo Que se importó de Reino Unido en el año Noventa y tantos El caso es que al transcribir los datos Originales de la moto A ficha técnica española Cometieron una errata en la época Y esta errata la hicieron en los neumáticos Pasamos a los papeles Y os enseño rápidamente Procedente de la Unión Europea Este vino de Reino Unido Ahí está, Gran Bretaña Y fijaos que código de velocidad y carga le ponen Estos no son correspondientes al modelo Pero como se los pusieron en la época Ha de cumplir con esta reglamentación Soluciones Pues contacté con un ingeniero Para ver que podía hacer Lo que me dijo Llama al ITV correspondiente La que tramito este tema Explícale lo sucedido Y que lo corrijan Que he probado primero Porque eso suele ser un poco engorroso Deberían cumplirlo por ley Pero bueno He colocado unos neumáticos Metcheler Los Lasertec De código de velocidad y carga Muy altos De los que tenían Las Motoguchi de 1000 Por ejemplo Las SP O mismamente Las Le Mans 850 Vamos Los más altos no se pueden colocar Y aún así Me han echado para atrás Entonces bueno Lo que voy a hacer es Volver a contactar Contactar de nuevo Con la ITV En la que se pasó A ver si indica Con esta primera En León Y la he comprado hace poco La moto Y no estaba al tanto De este problema Y a ver que me dicen Si no la otra opción sería Una ficha técnica nueva Que tendría que contactar Con el laboratorio Y esto supone un gasto Así que Como que no apetece mucho Pagar Teniendo una moto Totalmente original Y bueno Espero que os haya gustado el vídeo La moto Está perfecta Es muy bonita Funciona muy bien Pero Estoy sin mi ITV Así que Arreglar el problema Y os contaré Como evoluciona Venga Un saludo Un saludo